Hola amigas, ¿cómo están? Oigan, hoy es sábado 4 de noviembre, son casi 4.20, ya es tarde y ahorita vamos al parque porque ahí me van a entregar un vestido. El vestido de la boda. Entonces aquí traigo un chocolate y le dicen, porque soy una buena novia. Claro, lo que sea de cada quien. Y pues como ya es tarde, la cita era a las 4 y ya son 4.20 como les digo y yo manejo lento. Oye, ¿por qué está cerrado allá? Mira, ¿ya viste? Sí, ya vi. ¿Quién sabe? ¿A motos que llenaron? No, no. Ay, no, por lo de las motos, porque es el recorrido, la caravana. ¿Pero hoy? Ah, sí, es cierto. Que bueno, a ver si todavía está la chica que me va a dar el vestido. Y ahorita les cuento. Oigan, que por cierto, yo no les enseñé mi outfit, pero me siento estética, la verdad. Bueno, ahorita, mira, se cayó eso. ¿Cuál? ¿Sí? No, no, ahí lo dejaron. Ah, ahí lo dejaron. Sospechoso. En este caso le han caído en medio de la calle. Sospechoso. Sospechoso. Fíjense, ahí van. Ah, me siento pesado. Te mando. Que bueno, ya vamos. Oigan, pues se logró, porque aquí está el vestido. No se los puedo enseñar ahorita porque es complicado, pero vean, es este color azul con brillitos. ¿Y qué tal tu café? Tu chocolate. Está muy caliente, la verdad. Pero sí, está muy caliente. ¿Qué calificación le pones, sinceramente? ¿Me pongo del 1 al 10? Sí. Me pongo 9. ¿Por qué? No me gusta tan caliente, ni en qué mano. Pero ábrale aquí, este, para que se vaya enfriando. Ah, qué tanto tecnológico. Bueno, pues. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Por los borros, ¿no? A novedades, Chessy. Bueno, pues. Bueno, a novedades de por ahí, porque no me están pagando para darle publicidad. Entonces vamos, ¿sabes dónde es? No. Allí tampoco. Pero lo bonito me duerme de aquí. Bueno, ahorita regresamos. Oigan, ya nos estacionamos, pero vamos a ir allá al lado de Electra. Y nos estacionamos una cuadra después. Porque allá, donde nos hayan estacionado, pues es paso de los camiones. Y no voy a hacer la de más. Ya, todos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ¿para dónde? Para acá, por ahí. Oigan, pues ya compramos. Ahorita les muestro las compras y también llevamos un tapeador mágico. Y oigan, ya no me quedaron pesitos para la maquinita. Ah, sí. Qué triste. ¿Te tienes? No. Yo tampoco. Ya será el rato. Si me topo con otra máquina. Ándale. Ese apesto. Pero bueno. Estaba llenísimo de gente, por cierto. Sí me desesperé un poquito en la hora de... Un pago. Oigan, parece que ya no va a llover. Vean el cielo. Parece que ya se quitó. Y ya luego les hará la reseña de... El tapeador mágico. Oigan, y el chocolate que todavía no se enfría. No, está bien caliente, me quemé. Pero bueno, vamos a ver. Ah, ¿y lo dejaste donde mismo? Sí. Ya estamos de vuelta en el carro. Oigan, dejamos los gorros atrás. Y ya no me dio chance de mostrárselos. Pero están lindos. Los van a ver en un próximo video. Compramos uno de pinito. Ah, está bien lindo. Y compramos uno de como hombres de hielo. Ajá, como muñecos de nieve. Ajá, muñecos de nieve. Hombre de hielo. Está bien. Del abominable hombre de las nieves. Y quiero comprar algo para... Aquí es el... Aquí mejor quedaría. Algo que cuelgue ahí. ¿No? No, es que se pegan ahí nada. Ajá. ¿Está muy caliente? Sí, ruelo. No estás quemando. Ah, sí, está muy caliente. Déjalo así abierto ahorita. En lo que llegamos. ¿Pues a botar? No, ahorita yo lo agarro. Ay, ¿qué crees? Ya me enteré de algo. ¿Qué? Ya sé por qué todavía no olvidas a tu ex. ¿Por qué? O sea que todavía no las olvidas. No, ¿por qué pensé esas noticias? O sea que todavía no las olvidas. ¿Por qué pensé esas noticias? O sea que todavía no las olvidas. Yo no tengo ex. He quedado payasa en frente de la gente. La banda no sabe que no tengo ex. No, papacito. ¿Por qué me dijiste por qué? ¿Por qué me pegas? Mira, mira, mira. Bueno, bueno. No puedo creerlo. Me está pegando. Ustedes están viendo. Ustedes están viendo. No puedo creerlo. Lo que pasa. Lo que me acabas de decir. Lo que pasa es que ayer vio a su amiga. Y no nos saludó a su amiga. No, ya. No, ya. No, ya. Esa es otra que no les he contado. Esa es otra que no les he contado. Porque él. ¿Qué? Lo voy a decir aquí. ¿Y qué me importa? Que se entere. Si estás viendo mi video, pues qué bueno. Entérate. Entérate. ¿Por qué? Porque déjenme les digo, déjenme les cuento que él tiene una amiga. Ahora amiga. Ahora amiga. ¿Qué es? Quiero que me digas qué es. Dice, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? Bueno, eso sí. Eso sí, él tiene razón. Pero, ¿quién me llevó ahí? No. Fuimos. No, papá. Y conocimos el hogar que fue. No, 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 no. Él me llevó un día a comer unos tacos. En donde está una mujer que quede con él. Ahora resulta. Y me llevó a propósito a ese lugar. Porque quería ver mi reacción con la mujer de los tacos. Que por cierto me la topé. Pero bueno. Ya me quedó claro que no has olvidado a tu ex. De hecho, ¿cuál? ¿Qué? Esa es la que te gusta. No, ya me quedó claro que no la has olvidado a esa mujer suena. ¿Por qué no la has olvidado a él y así? Yo no tengo ex. Y la banda lo sabe. ¿Por qué? La banda lo sabe. ¿Por qué? Quiero saber. ¿Te ríes porque es verdad? No. Porque no la has olvidado. Mañana no tengo ex. Y no te voy a dar rating, ¿sí? No te voy a dar rating. No te voy a dar rating. No. Y la banda lo sabe. No, 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 no. No, ya sinceramente. ¿Qué? No tengo ex. Yo tengo ex. No, no soy un ex. Dos ex. Sinceramente. No tengo ex. No, tengo ex y la banda lo sabe. Checa mi perfil. Checa mi perfil. Checa mi perfil. Checa mis redes sociales. No tengo nada que publicar. No. Claramente me lo acabas de decir. Enfrente de todo el público. Mira, ahorita lo que me... Caliente. Es que lo que me pones en los medios. Ah, bueno. Le ponen... Le ponen... Le ponen... Le ponen... Y hay 50%. Bueno, hasta 50% de descuento en... Algunas prendas. Y quiero llevarme un blazer, pero... Ay, mira esta. Pero... No. Parecido, ¿no? Lo que tengo es una blusa. Parecido. Pero... Como les explico. Me queda muy largo el blazer. Ya me lo acabo de medir. Ahorita se los muestro. Mira, ese tiene 50% de descuento. Pero está ya 15. ¿Qué talla es? ¿Muestra lo que ya tienes acá? Ah, vean. Ese es el blazer que les digo. Ay, ese es muy bonito. Pero ese nomás tiene 30 de descuento. ¿Y ese es el otro? ¿Ese tiene 50% o no? Ahora sí. ¿Es 50%? No, el 40% es 40%. El 40% tiene ese. Ese me parece un súper básico que le voy a tener. Pero... Me queda muy largo, ¿no? Sí. Ahorita se los modelo. ¿Lo busco? ¿Lo busco? No. Ah, esa básica blanca. ¿Ha checarla? ¿Cuánto es esa? 100 pesos. ¿Y una de esas? Porque siento que la necesito. O sea, esa sí me la voy a llevar. ¿Esa sí? Porque tengo un chaleco negro y me pongo súper bien. Y quiero comprarme algo de... Sí. Así para que luzca más mi cadena. Es que me quiero comprar una ropa en ché y necesito una así, básica. ¿Para la de ajo aquí? Esa, métela ahí. Ahorita decido si me la llevo o no. Mira, los pantalones también están en descuento. Ahí dice 42 y se ve chico, ¿verdad? Mira esta. Oigan, encontré esta que se ve bien linda, pero ustedes dirán, ay, ¿es al revés? Pues no, mis cielas. Porque la costura es para afuera. Dame el santísimo favor. Mira, agárrame aquí. Vean, o sea, aquí está la costura y la etiqueta está atrás cuando supuestamente... Pues hubiera que ser así, ¿no? Sí, sí, de vera esa. Porque a ver si me la pongo. Ay, sí, creo que sí. Me veo espectacular. Ay, me gustó esto. ¿Te la vas a llevar? O sea, pero me la pondría como una blanca abajo, ¿no? No sé. O así. Porque soy muy atrevida si la vas a tener pura operación. ¿Y qué tiene? Es como la naranja que tengo. Ándale. Yo me la pongo con la blanca. Esa porque es abierta, así. Y esta. Ay, es que sí me gustó. Ay, sí la quiero. Y está barata. Cien pesos. Bueno, ciento cincuenta. O sea, ciento cincuenta. ¿No tienes cuenta? No, o sea, no. Bueno, esto sí. Y también, desde el año pasado que andábamos en Monterrey, quería una blanca así. Pero claro, corro el riesgo que... Pues se transparente mucho. Pero igual me puedo poner una de tirantes abajo. Es que la blanca no se puede medir. Por eso agarré tres X. ¿Será que me queda? Sí, porque es como de... O agarro la dos X. Porque de la manga... Es que eso es lo que me va a caer muy largo. Eso lo vas a poner abajo, ¿no? Mejor agarrarte la dos X. O sea, voy a agarrar este. Mejor la dos X porque se estira, ¿no? Y yo tengo un chaleco negro para combinarla con ese. Pero es que... Sí, mejor dos X porque se estira. Ajá, y luego no me voy a caer muy fuerte. Bueno, ahorita la cambié por la dos X. Ay, pero este sí me gustó mucho. Me lo voy a probar. Acostado. Es que sí, vea que van a ir. ¿Estás probándome? Bueno, este es el que me gustó. Tiene 40% de descuento. Pero, o sea, ¿cómo lo ves detrás? Está muy grande. Bueno, muy largo. Me voy a caer como por acá. No, tampoco tan corto, pues. Pero como a la mitad de la pompa. Sí, está muy largo. Me veo ridícula entonces. No, se ve muy grande. ¿Y si lo mando a cortar? ¿Cuál es el chiste? Bueno, agarra donde te llama chica. A ver. Oigan, pues venimos al otro piso. Y ya no me traje los blazers porque sí me quedaban extremadamente largos. Pero pues, bueno. Vamos a ver a unos electrodomésticos. Oigan, pues ya son las seis y media. Estamos saliendo del sol con unas palomitas y una coca. Pero un señor se puso a pelear con las palomitas porque le dijo que estaban aguadas. El caso es que le devolvieron su dinero. Y yo le dije a la señorita. Ay, oye, es que yo también quiero una de esas. Pero, ¿las puedo probar? Dijo, no. Y yo, este de... Y luego está como que la gerente o algo, no sé. Como la encargada, ¿no? Como la encargada, ajá. Y le dije, es que también las quiero probar. Y dijo, sí, pruebanlas. Y ya las probamos y estaban bien. Pero yo no quería andar esta. Y le dije, no, estas sí están jugueteadas. A mí dame otras. Y ya, nos dieron otra. Ahora tenemos que ir hasta la plaza porque... Ah, sí, aquí estamos. Porque vamos a ir a Liverpool. Creí que estábamos hasta allá. Bueno, ahorita seguimos. Oigan, ya son las 7 de la noche. Ya llegamos a la plaza Forum. Y vamos a ir a Liverpool. A checar el regalo de la boda. La buenísima boda. Y todavía no se acaban las fenómitas. ¿Cuál es el regalo? Sí. Ahí a la entrada. Oigan, y queríamos que nos iba a agarrar la lluvia, pero no. Mejoró. Mejoró el tiempo. Vamos a ver con qué nos encontramos ahorita. Oigan, llevan dos kioscos que vemos y que nos sirven. Vamos a ver si ese tercero se logra. Oigan, pues ya estamos saliendo de Liverpool. Solo que no sabemos dónde dejamos el carro. A ver si. Y ya empiezo como a plingar. Oigan, y está llenísimo hoy Liverpool. Vean. Ni pareciera que pasó el huracán por acá. Pero. No fue allá, en la del Coppel. Sí, ¿verdad? La del Coppel. Ah, sí, cierto. Está allá. La dejamos bien lejos. Ajá. Sí, está ahí, ¿no? Sí, está muerto. Está muerto en la comenta. Ah, ¿dónde está? Frente en la comenta que ocupaba dos kiosos. De hecho, lo va a agarrar. Ah, sí, porque un hombre se estacionó en dos. ¿Cómo se le ocurre, mi voz? Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar a la gente que no se sabe estacionar? Oigan, y hoy queríamos ir a una rodada. ¿Qué va a haber? Pero no hubo nada aquí. Ah, sí, ahí estamos. ¿Será que la suspendieron? Yo creo que la suspendieron porque estuvimos ahí a la hora y no. No se veía movimiento. ¿O tú qué opinas? Sí, en la comenta que se puso mal. Ahí los pueden ver. Ellos se pusieron mal. Ya tengo hambre, amigos. Quiero como algo rico, no sé. Gracias, buen hombre. Sí. Vamos a aplicar la técnica milenaria. ¿Cerró tu puerta? Sí. La tuya es la que no. ¿Qué será? Como que la alza estandito. Tiene truco. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ala! ¿Qué nos quiere? Nos quiere por la buena. Vamos a ponerlo aquí. Que tire hacia... Hacia acá. Así, con eso no lo vamos. ¿Te descanvio? Aquí tengo cinco pesos. Porque acuérdate que luego nos pide esa madre. Tengo diez pesos. Ah, quince. Ajá, aquí tengo cinco. Aquí tengo quince ya. Ay, te dije que quiero comprar como una alcancía o algo. Y para ello me hizo... Cuidado, cuidado. ¿Para qué? Para echar ahí como si fuera una correa de taxi. Ah, sí. Y tener como una... Y bueno, amigos, ya se bajó mi amorcito a pagar el estacionamiento. Pero ya empezó a lloviznar, vean. Pues ya pueden ver. El problema es que no traemos clima. Pero tenemos un hack que vimos en el TikTok. Entonces, esperamos que funcione. Y como ya venimos encerrados, creo que me voy a quitar esto. Pues para que no me dé calor. Pero ahorita si nos bajamos otra vez. ¿Por qué vamos a ir a otra tienda? Ay. Ay, me fue, amigos. Ay, ya. Oigan, no vi nada del bolo aquí. Del osito en Liverpool. No vi nada. Ay, oigan, hoy me siento bien bonita. Bien astércita. Con mi... ¡Amigos! ¿Cómo que se rompió? Ay. Amigos, no me había dado cuenta. Oigan, esto se puede recuperar. O será que se rompió ahorita. No puede estar pasándome esto. Ay, amigos. Ahora necesito una modista. Y esta cosa que tanto me... Yo creo que sí me la rompí ahorita. Bueno, hace ratito que me la quité y se jaló. Ay, amigos. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Oigan, ya estamos en la... Del Sol y ya no está lloviendo. Y me puse otra vez la chamarra. Están en Del Sol. Esa es su confianza. A ver, ¿qué onda? No dejes que se te acumule todo el gasto en diciembre. Bueno, amigas. Y aquí estamos en el stand de Kaya Studio. Para que vengan a comprar aquí a Del Sol, encuentren todos los productos que ustedes necesitan. Sueros, máscara de pestañas, fijadores, delineadores. De verdad que excelentes productos, 100% recomendados. No es tan caro, ¿no? Vengan a Del Sol. Pura calidad van a encontrar acá. Está igual. Está. Oigan, ya son las 9.37. Estamos saliendo del Soriana. Y compramos líquido limpio para brisas. Está como en 70 pesos. Pero lo encontramos a promoción a 55. ¿Ya? Ay. Y pues, nada. De hecho, creímos que no nos iban a hacer válido el precio. Que hasta me traje el precio. Que no voy a decir que lo trae. Porque pensé que no me lo iban a hacer válido. Pero bueno, ya nos vamos. Esperemos que no salga la lluvia. Mirad, ya se soltó la lluvia. ¿Pueden verlo? Nosotros nos quedamos hasta allá. O sea, que eso significa que nos vamos a mojar mis preciosos hijos. Ah, ya estamos. Ya nos vi. Ahí ya se puede ver. Bueno, creo que no llega el celular. Pero ahorita se los muestro. Vean, nosotros estamos hasta allá en los preciosos hijos. Oh, no. Espera, ¿qué vamos a hacer? Amigos, son las 11.40. Venimos saliendo de la casa de mi novio porque pudimos a cenar ahí unas ricas pizzas. La verdad que estaban deliciosísimas. Pero vean, ya nos agarró una lluvia. Los dios, por favor, hagan oración con nosotros para que lleguemos bien. Y de aquí a mi casa es como una hora. Y hay lluvia, amigos. Entonces, bueno. Yo creo que aquí terminó este video. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio más. Adiós.